Ok, buenas tardes a todos los que están presentes. Bienvenidos a nuestra antepenúltima tutoría. Nuestra última tutoría nosotros la tenemos el día lunes 8. El día lunes 8, pero nosotros terminamos hasta el siguiente lunes, hasta el 15. Entonces, nos quedan alrededor de 10, 11 días para que ustedes puedan, pues, completar lo que les resta. Ok, voy a comenzar a compartir pantalla, pero, si me permiten un segundito, voy a abrir sus avances. Voy a abrir sus avances por grupo. Los avances los vi hoy en la mañana, más no los he visto hoy en la tarde, porque he pasado un poco ocupadita, ¿verdad? Pero, este, espero ver nuevos avances por acá. Déjenme les compartir pantalla. Voy a abrir mi pantalla de este celular para corroborar lo que les estoy compartiendo. Se supone que ya está compartiendo. Ok, sí. Perfecto, miren. Me han mirado, porque ya todos, 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 han completado unidad cuatro. Entonces, eso indica que todo va bien. Algunos que ahí todavía tenemos que, unos compañeros un poquito abajo, les he mandado mensajes, les he hablado, no me contestan, pero les he dejado mensajes, tampoco me contestan. Vamos a ver ahí, porque en medio nos comunicamos. Pero, el grupo completo, a ver, de los que, excluyendo aquellos que todavía van por, por la unidad uno, ¿verdad? Yo me he comunicado con ellos, pero aún no he tenido respuesta, no sé qué pasa con ellos. Pero, de lo que resta del grupo, me alegra que todos han pasado de la unidad cuatro. Y la mayoría está trabajando entre unidad cinco y unidad seis. Entonces, eso habla bien de ustedes como grupo, de ustedes como personas, de su compromiso con el programa, ¿verdad? Y, pues, solamente ahí. Algunos me estaban escribiendo el día de hoy que les volviera a activar examen, ¿verdad? El examen se los voy a volver a reactivar, porque hay algunos que ahí tuvieron problemitas y no pudieron alcanzar la nota. No se preocupen, miren, tenemos tiempo, ustedes llevamos un buen trabajo en la plataforma. Si ustedes logran ver sus progresos. Entonces, el día de hoy, después de esta tutoría, después de esta clase, yo, este, bueno, la clase la terminamos como seis, seis y media, seis y cuarenta, por ahí. A partir de las siete y media, me pongo a activar exámenes. Para aquellos que ya están listos tomarlos, y me voy a poner a reactivar exámenes para aquellos que necesiten reactivación. Miren, si ustedes no lo pasan a la primera, tenemos tiempo, ustedes han cumplido con las unidades, tenemos trece días, ustedes lo pueden volver a tomar. Solamente no se confían, ¿verdad? Relájense, sean seguros a la hora de colocar su respuesta. Pero, de lo contrario, me alegro de ver estos avances, me alegro de ver este cambio en esta plataforma, en este grupo. Y, vamos a ver por aquí. No sé si a Fanny le había activado exámenes. Si se han molestado de todo lo que lo han tomado. Sí. Fanny, Fanny, Cecilia, ok. Sí, Fanny ya lo tomó. No sé si Fanny se encuentra por acá en esta reunión, en estos momentos. Yes, no. No, creo que no está. Bueno, me comunico después con ella. Este. No sé por qué le aparece incompleta ahí la unidad cuatro. Tiene un noventa y ocho. Algo, algo, algo le falta que hacer ahí. Bueno, pero luego me comunico con ella. Pero el resto, tienen el cien por ciento unidad cuatro. Incluso ya están trabajando entre unidad cinco, seis, siete. En esas tres unidades andan. Entonces, muy bien. Gracias por avanzar de esa manera. Ahora bien. En las fichas de inscripción solamente he recibido Santa Gracia, Andrea, Daniel, Enilda, que recibí el día de hoy. A ver, no he enviado ninguna ficha el día de hoy porque les voy a ser sincera. Estoy enviando fichas de un grupo que va a terminar el día de mañana. Entonces, y con ellos hemos tenido ahí, verdad, como pequeños inconvenientes porque a los muchachos les ha costado trabajar. ¿Ok? Les ha costado trabajar por los horarios que ellos tienen. Pero ahí, verdad, los estamos presionando un poquito a ellos para que logren terminar. Entonces, he estado reactivando, activando exámenes finales, contactándome con algunos. Entonces, y no quiero confundir sus fichas por ahí, por eso no las he tocado. Pero, espero, espero ya el lunes poder enviar porque ya veo que aquí tenemos otros compañeros que ya terminaron. Por ejemplo, Carla Beatriz. Ya tiene las ocho unidades. Y, ¿quién más? ¿Quién más? Por ahí ya van a estar listos para ir enviando las fichas. Entonces, como ustedes terminan hasta el 15, todavía hay tiempo. ¿Ok? Tenemos también a Cris y Giselle y tenemos a Carlos Antonio. Entonces, a ellos voy a poder enviar las fichas ya porque creo que a ellos también ya les activé el examen final, si no me equivoco. Y créanme que a veces me confundo yo con los, con el listado de, bueno, de Carla, Brizuela, Carlos Antonio y Marisela del Milagro. Pero de ellos tres voy a poder enviar fichas ya el día lunes porque ellos ya tomaron el examen final. O sea, esos compañeros ya terminaron el curso. Ahora bien, vamos a pasar ya. Ya aquí mucho bla, 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 estamos haciendo. Vamos a pasar a la acción. Vamos a explicar ya temas de la unidad 7. El día de, ¿cuándo fue que estuvimos? El martes. El día martes nosotros estuvimos explicando los primeros tres temas de la unidad número 7. Y ahora siempre vamos a seguir explicando la unidad número 7. Y, pero esos ya son temas gramaticales. Esos ya son temas gramaticales. Déjenme mostrarles por ahí. Ok, vamos a estar viendo el uso del modo Ken y el Present Simple Tag Questions. Aquí entra también este, del Ken I. Es cuando hacemos preguntas utilizando ese modo. Se les va a explicar dentro de la presentación del PowerPoint que les tengo. Pero primero vamos a comenzar con el tema más largo que serían las Question Cards. No es nada complicado, pero sí es un poquito larga la explicación que les tengo para ese tema. Entonces, el tema número 3 prácticamente va ligado con el tema número 5. Ese tema número 3 va ligado con, bueno, ya les va a aparecer, está un poquito retrasada la pantalla. Ok, el tema número 3 va ligado con el tema número 5. Viene siendo un modo, un verbo de modales. Y, este, bueno, vamos a pasar a la explicación con la presentación de PowerPoint. Esa presentación. Esta presentación se la voy a enviar, pero si ustedes quieren ir tomando algunos apuntes para que me ayuden a completarlo de la plataforma, pues estaría bien, ¿verdad? Así lo completamos y, pues, ustedes ya tendrían el día de hoy toda la unidad 7 explicada. Eso indica que la unidad 7 ustedes ya la pueden trabajar libremente. Y ya van, la mayoría, pues, todos van cerca de ya trabajar en la unidad número 7. A ver, este es el tema número 4. ¿Qué es una TAC question? Dice que es una construcción especial en el inglés. Es una oración seguida por una pequeña pregunta. Ok, entonces, en esa oración, o una oración afirmativa o negativa, va a ir seguido de una pequeña pregunta. Entonces, cuando tenemos esa oración, sea positiva o negativa, con una mini pregunta al final, a todo eso, nosotros no le llamamos solamente una sentence, sino que se le llama una TAC question. Y la mini pregunta al final se llama una TAC question. Ok, y esa mini pregunta al final es llamada TAC. O sea, a todo en general se le llama TAC question, pero a esa mini pregunta que le damos al final de ese statement o esa oración se llama question. Ok, entonces, ¿para qué utilizamos las TAC questions? We use that question at the end of the statement to ask for information. Para preguntar, sorry, for confirmation. Para preguntar o que alguien nos confirme si eso que estamos preguntando es real. Ok, necesitamos confirmación de lo que estamos preguntando. They mean something like, si se lleva a cabo, significa algo como I am right, estoy en lo correcto, or do you agree, estás de acuerdo. Estos dos son los más comunes en el inglés. Ok, como por ejemplo, yo les diga, did you take the exam and write, ustedes tomaron el examen, estoy en lo correcto, am I right, or do you agree. Entonces, estos son los dos más comunes, y a estos se les llaman question tags, a estos pequeñitos, am I right, or do you agree. Estos son los dos question tags. Bien, si estos los unimos a una, a una statement, a una sentence, a una oración, ahí sí ya le vamos a llamar tag question. Bien, aquí viene la estructura, ok, ya les va a aparecer por ahí, ok, ahí está la estructura. Y nosotros, tenemos estos dos ejemplos. Tenemos una positive statement, que sería, it is a great day. It is a great day. Ok, es una positive statement, o es una oración positiva, ¿por qué? Porque estamos diciendo, es un buen día. Está de forma positiva. Ahora, ese es solamente un statement, pero si nosotros le queremos agregar una question tag, como la oración al principio está positiva, la question tag va a ir en negativo. ¿Cómo así? ¿O cómo creamos esa question tag? Nosotros creamos utilizando el verbo que se está utilizando en la oración, que sería el is, y vamos a utilizar el subject, o en este caso el pronombre que se está utilizando. En este caso el it, pero ya no sería en positivo, sino que en negativo y con forma de pregunta. Entonces, a la hora de traducir esto, quedaría, es un buen día, ¿lo es? O como nosotros podríamos decir, no lo es, para que alguien nos confirme si sí o no. Ok, entonces, ese es el primer ejemplo que tenemos. Cuando la statement es positiva, la respuesta es negativa. Ok, en este caso siempre estamos utilizando el mismo verbo y el mismo sujeto o pronombre que estamos utilizando en la statement o en la oración. El it is, it is, pero ya al final nosotros lo vamos a utilizar como pregunta. Entonces, va a ir el verbo primero que sería el is, pero en negativo, isn't. Y luego el subject o el pronombre, it. Y cerramos con signo de pregunta. Entonces, esa mini pregunta, con esa mini pregunta nosotros esperamos una confirmación de esa statement, que sí es un buen día. Ahora, tenemos una statement negativa. You don't know her. You don't know her. Tú no la conoces. Es una statement negativa porque estamos negando. Do not. You do not know her. Ahora, como la oración es negativa, la question tag tiene que ir positiva. Entonces, en este caso estamos utilizando un verbo auxiliar, que sería el do, pero en negativo, don't. ¿Verdad? Entonces, ese don't tiene que pasar a positivo, a la question tag. Don't pasa a do y vamos a utilizar el mismo sujeto, que sería you. Do you? You don't know her. Tú no la conoces. Do you? Lo haces. Entonces, ven que cuando utilizamos oraciones positivas, la question tag es negativa. Y cuando utilizamos negativa, la question tag es positiva. Y en la question tag siempre utilizamos ya sea el verbo o el verbo auxiliar que se está utilizando en oración y el sujeto o el pronombre del cual se está hablando. Hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta o hay algo que todavía esté ahí como en el limbo que podemos discutir antes de pasar a la siguiente diapositiva? Sí, es una pregunta porque tengo dudas sobre qué significa tal, 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 yes. ¿Sobre qué significa? Sí, ¿sobre qué significa? Tag. Lo de question tag, esa, 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 esa traducción, quiero decir, question tag, serían como, digamos, preguntas de etiqueta. En el cual nosotros estamos pidiendo una confirmación de algo. Ok. Gracias. Ok. Y de lo demás, si tienen algo así todavía como algo inconcluso. Algo de lo que ustedes quieran que yo les explique. Antes de pasar, pero todavía viene más información. Pero no sé si se ve hasta el momento o va todo claro. Ok. Bueno, en mi caso está claro. Ok. Bueno, creo que para los demás también, porque no, no abrieron mi trozo. Vamos a pasar. Si hay algo en lo que ustedes sientan cuando yo pase la slide, la diapositiva, si hay algo que a ustedes no les queda claro, digan. Sí, con gusto se los puedo volver a escuchar. Ahora, aquí hay algo que dice listening. Hermoso. No lo es. Y le responden, so quiet, pacífico o callado. Ok. Entonces, estamos utilizando una question test. Ese es solamente un ejemplo de lo que yo les acabo de explicar. Ahora, aquí vienen más ejemplos con... Ok. Aquí vienen más ejemplos con positive statements. Solo es para saberlos identificar, ¿verdad? Ahora, cuando utilizamos positive statements, la question tag tiene que ir en negativo. Y esta es la estructura que van a utilizar. Esta que está acá. Subject, auxiliary, main verb. Ok. Subject, auxiliary, main verb. Ahora, luego tenemos para crear la question tag, tenemos esta siguiente estructura. Que necesitamos el auxiliary verb, el verbo auxiliar, la negación de ese verbo auxiliar, y el personal pronoun. O same as subject, lo mismo que el sujeto. Ok. Tenemos la primera, el primer ejemplo. She is cooking. Ella está cocinando. ¿Por qué el is lo tomamos como auxiliary verb? Porque tenemos el otro verbo principal, el que muestra la acción. Está cocinando. Entonces, she is cooking. Ella está cocinando. Ahora, ¿cómo hacemos esa question tag? Para que alguien nos confirme que sí, sí, ella está cocinando o no. Como esa oración está en positivo, voy a utilizar el negativo para hacer esa question tag. Entonces, utilizo el mismo verbo auxiliar que estoy utilizando en lo positivo, que sería el is. Y ese is lo voy a convertir en negativo. Utilizando la forma corta. Ok. Entonces, decimos isn't. Isn't. Ahora, voy a utilizar el personal pronoun. El pronombre personal. O digamos, si aquí tengo María, como sé que es mujer, voy a utilizar el personal pronoun de María, que sería she. ¿Verdad? Entonces, coloco she al final. She is cooking. Isn't she? No lo está. Entonces, alguien me va a decir, yes, she is, or no, she isn't. Ok. Me va a dar la respuesta de eso. Yo solo necesito que me den una confirmación si ella lo está haciendo o no lo está haciendo. Ok. En el segundo ejemplo, no tenemos un verbo auxiliar. Ok. No tenemos un verbo auxiliar acá. Tenemos un verbo principal y tenemos un complement. You like ice cream. Cuando no tenemos un verbo auxiliar y solo tenemos un verbo principal, en el question tag nosotros vamos a utilizar un verbo auxiliar dependiendo de quién sea el sujeto. En este caso el you, entonces voy a utilizar el you. Ok. El you. Ahora bien, ¿cómo me quedaría el question tag? You like ice cream. ¿Te gusta el helado? Y si yo le digo, ¿te gusta el helado? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo le agrego? Utilizo el auxiliar y verbo agregándole la negación, el not. Y me queda el don't, ¿verdad? Don't. Y utilizo el personal pronoun o el mismo sujeto que estoy utilizando en a positive statement. En este caso you. Don't you. You like ice cream. Don't you. Ok. Ahora, tenemos en el ejercicio 3, bueno, en el ejemplo 3, they will stay home. Ellos se quedarán en casa. Entonces, tenemos un sujeto, tenemos un verbo auxiliar, ¿verdad? Que ese verbo auxiliar nos está ayudando a, o bueno, nos está diciendo en qué tiempo está esa oración. ¿Por qué? Que en este caso sería el future tense. They will stay home. Ellos se quedarán en casa. Tenemos el verbo principal que sería stay, quedarse. Y tenemos el complement que sería home. Ahora, voy a utilizar este mismo verbo auxiliar, pero en este caso ya no sería will, sino que sería want, ¿verdad? Porque sería el negativo de will. Entonces, el mismo verbo auxiliar, pero en este caso negativo, want. Y el mismo sujeto, want they, they will stay home. Want they, lo harán. Ahora bien, no sé si les va quedando claro esta parte. Cuando las oraciones son positivas, el question text tiene que ir negativo. Ahora bien, les voy a poner otro ejemplo. Ahora tenemos otros dos más con verbos auxiliares. En el caso can, en should. ¿Ok? Estos son verbos auxiliares. Y después de esos verbos auxiliares, sigue un verbo principal. Entonces, cuando nosotros tenemos verbos auxiliares, nosotros vamos a utilizar esos verbos auxiliares de forma negativa en a question text. Por ejemplo, he can play chess. He can play chess. Can't he? Can't he? Y el otro sería, we should go home. Deberíamos de ir a casa. Shouldn't we? Shouldn't we? Ahora, el último. They have finished. They have finished. Haven't they? Entonces, si ven, siempre para hacer la negación en el question tag, vamos a utilizar el verbo auxiliar que se está utilizando. Ya. Solo si no tiene un verbo auxiliar y tiene un verbo principal. Por ejemplo, was and are. En el was, Jenny was busy. Jenny estaba ocupada. Wasn't she? Ahí utilizamos el was en forma negativa. You are French. You are French. Aren't you? Utilizamos el are. El verbo principal are. Ok. So, do you have any questions? ¿Hasta el momento tienes algún, tienen alguna pregunta? ¿Hasta el momento? Ahorita no. Gracias. Ok. 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 Estos eran ejemplos de oraciones positivas con question tag negativas. Ahora, vamos a tener, vamos a tener ejemplos con oraciones negativas con question tag positivas. Ok. Tenemos el primero. It isn't, it isn't, is knowing. No está nevando. Ahora, como esa oración es negativa, la question tag la tengo que convertir en positiva. Aquí, el verbo auxiliar está en negativo. It's not, isn't. Ese isn't lo voy a pasar a positivo y voy a utilizar el mismo sujeto. Is it? It isn't as now it. Is it? Lo está. You have never been there. You have never been there. Tú nunca has estado ahí. Ahora, voy a utilizar el verbo auxiliar. El verbo auxiliar es el que siempre va después del sujeto. Ok. You have never been there. ¿Cómo vamos a saber si es un verbo auxiliar? Porque tenemos, puede ser un verbo y le sigue otro verbo. Ok. Le sigue otra acción. Entonces, el verbo que tenemos antes o el que tenemos después del sujeto, por decirlo así, es el verbo auxiliar. Si le sigue otro sujeto. Ok. Por ejemplo, have es tener. Y been es estar. Ok. Entonces, ven que le sigue dos verbos, por decirlo así, pero tenemos una negación en medio. Porque la oración es un negativo. You have never been there. Tú nunca has estado ahí. Entonces, para hacer la question tag voy a utilizar el have. Ok. De forma positiva. ¿Cómo sé que estoy haciendo una negación? Porque está la palabra never. Que significa nunca. Entonces, tomo el verbo auxiliar have hasta el final para hacer la question tag. Y tomo el sujeto. Have you? You have never been there. Tú nunca has estado ahí. Have you? ¿Lo has estado? She doesn't like pork. She doesn't like pork. A ella no le gusta el cerdo. Ok. She doesn't like pork. Entonces, acá voy a utilizar el verbo auxiliar doesn't, pero en positivo. Entonces, cambia a does. ¿Verdad? Cambia a does y utiliza el sujeto. Que sería she. She doesn't like pork. Does she? ¿Me gusta? They didn't practice today. They didn't practice today. Ellos no practicaron hoy. Entonces, voy a utilizar la forma positiva. Estamos hablando en pasado, ¿verdad? No practicaron ahora. Pero el didn't está en negativo. La acción está en negativo. Entonces, voy a utilizar solamente el did de manera positiva. Al final, did. Y el sujeto they. Ok. Did they? ¿Lo hicieron? They didn't practice today. Did they? ¿Lo hicieron? Entonces, hasta el momento está quedando claro esta parte, ¿verdad? Bueno, creo que sí, porque no abre el micrófono ahí. Ahora, tenemos unos casos especiales, ¿ok? Y son estos. Son estos de acá. Ok. Tenemos el primero. En ese caso, en el lado izquierdo, están ya con los question tags. Las statement con las question tags. Y en el lado derecho explica qué es lo que se ha cambiado ahí. ¿Ok? Entonces, en el primero, I am right. Yo estoy en lo correcto. I am right. Ustedes, para hacer la question tag, seguramente utilizarían el I am, perdón, y luego el I, ¿verdad? Am I. Pero, en este caso, no podemos hacer la negación del I'm not I. ¿Verdad? No podemos. Entonces, cuando utilicemos el, este verbo am, este auxiliar am, nosotros para hacer la question tag, lo vamos a convertir a are. ¿Ok? Lo convertimos a are y quedaría de la siguiente manera. I am right. Aren't I? No lo estoy. Yo estoy en lo correcto. Aren't I? No lo estoy. ¿Ok? Entonces, es como que diga también, I am a doctor. Yo soy un doctor. Aren't I? No lo soy. Or, I am a student. Yo soy un estudiante. Aren't I? No lo soy. ¿Ok? Ahora, en el segundo. You have to go. Okay. You have to go. En el segundo. You have to go. Tienes que ir. Okay. Entonces, ahí solamente tenemos un subject, un verb, que sería el have. Y luego tenemos un verbo en infinitivo que le sigue. To go. Entonces, tenemos dos verbos ahí. Tenemos que agregarle un verbo auxiliar al final. ¿Qué verbo auxiliar le vamos a agregar? El do. ¿Ok? Para hacer la question tag, nosotros le vamos a agregar el do en forma negativa. Como aquí no tenemos ni un verbo auxiliar, y tenemos un verbo, el verbo have, seguido de otro verbo, to go, en forma infinitiva. Entonces, en ese caso, vamos a tener que agregarle algo extra. Vamos a tener que hacerle para completar la question tag. Entonces, le vamos a agregar el do a la question tag de forma negativa. ¿Por qué? Porque la oración está de forma positiva. You have to go. Don't you? Don't you? ¿No lo tienes que hacer? You have to go, don't you? Ok. Ahora, tenemos el siguiente. I have been answering. Yo he estado respondiendo. Aquí nosotros tenemos dos verbos seguiditos. ¿Ok? Uno está en su forma participable, de forma de participio, y tenemos uno en su forma base, en su forma base del verbo, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tenemos los dos verbos, pero el segundo está en su forma participio, vamos a utilizar el primero, que sería el verbo auxiliar. ¿Ok? El verbo auxiliar. Entonces, I have been answering. Yo he estado respondiendo. Entonces, esa acción viene desde un pasado y se mantiene hasta el presente. Yo he estado respondiendo. Ahora, como nos dice este caso especial, vamos a utilizar el primero, o sea, el verbo auxiliar, que sería have. Have lo vamos a pasar a negativo. Haven't I? I have been answering. Haven't I? ¿No lo he estado? Ok. Ahora, tenemos algunas statements, o vamos a encontrarnos con algunas statements que van a comenzar con las palabras como nothing, nobody, everyone, everybody, ¿ok? Y todas esas. Y vamos a tener algunas statements negativas, como I hardly share my email, yo casi nunca, o you never read books, tú nunca lees libros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todas esas oraciones que empiecen con esas palabras? Digamos, nothing, nobody, o con esas palabras, everyone, everybody, o con esos, se me va el nombre de esos ahorita, de los, hay estos que miden, espérenme, que se me va el nombre, de los adverbios de frecuencia, como hardly, never, hardly ever, sometimes, always, y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos encontremos, tenemos el primer ejemplo, nothing came in the past. Nada llegó en el, como en la publicación. Entonces, como tenemos una de esas palabras que nos está diciendo en el caso especial, ay, disculpen, se escucha mucho ruido, que son mis mascotas. Ok, de esos casos especiales, nosotros al final, para crear esa question tag, vamos a tener que agregarle el verbo auxiliar do, pero en este caso en negativo o en, en ese caso, perdón, en pasado. Nada vino o nada, este, no llegó en el, como en el, ahí se me van las palabras en español. No es postal, ¿no? Como en el correo, ok, como en el correo, en el cargo, ok, todo eso. Ok, ahora, como nos está diciendo en esta excepción, que comienza con una de esas palabras, vamos a tener que utilizar el verbo auxiliar do, pero en el pasado, para crear esa question tag. Y sería did it, did it. Entonces, el nothing, nosotros lo tomamos como un thing, ok, puede ser una cosa. Nos estamos refiriendo a algo, a una cosa. Entonces, por eso utilizamos el subject o el pronoun it, ok. En el segundo ejemplo, nobody, nos estamos refiriendo a nadie. Entonces, estamos hablando acerca de personas, ¿verdad? Nobody called me, nadie me llamó. Entonces, como comienza con una de esas palabras también, nosotros vamos a utilizar el verbo did y, en este caso, el pronoun they. Porque nos estamos refiriendo a personas y nos estamos refiriendo a algo en plural. Porque al hacer la traducción, sería nadie me llamó. Entonces, estamos hablando de forma plural. Es por eso que utilizamos el did junto con el day, asumiendo que estamos hablando, pues, de personas. Ahora, tenemos everyone, everybody. Esos ejemplos, everyone or everybody came. Entonces, en este caso, si ustedes ven, en los dos primeros casos, utilizamos el did, pero de forma positiva. Aunque el statement estaba de forma positiva. Pero es por el caso especial, que así nos pide y así está la regla, ok. Ahora, everyone came. Todos vinieron, ok. Everyone came. Todos vinieron. Entonces, ven que estamos hablando de forma plural. Todos vinieron. Everyone or everybody significa todos. Todos vinieron, came. Ahora, en este caso, como estamos utilizando una de esas dos palabras, vamos a utilizar ya acá el verbo auxiliar did, pero negativo. Ok. Negativo. Ahora, sustituimos everyone or everybody por un pronoun. En este caso, sería day, porque estamos hablando de forma en plural, o estamos asumiendo que estamos hablando de forma plural. Entonces, quedaría con el didn't day, ok. Estos son casos especiales, ok. En el cual se hacen esos pequeños cambios. Ahora, en los últimos dos, nosotros, después del sujeto, estamos utilizando adverbios de frecuencia. Que sería hardly and never. Entonces, estos adverbios de frecuencia nos ayudan a expresarnos con qué frecuencia se hace la acción. En este caso, check my email, revisar mi email, read books, leer libros. Entonces, dice que hardly, I hardly check my email. Yo casi nunca reviso mi correo electrónico. You never read books. Tú nunca lees libros. Entonces, si ustedes ven, estamos utilizando, en este caso se hacen negative statements. Aunque no utilicemos ningún not. Porque esas dos palabritas hacen que toda esa oración se vuelva negativa. O la acción que se hace se vuelva negativa. Aunque no incluya ningún not. Ok. Ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar el verbo auxiliar do. Do I. Como es negativa la oración, porque estamos utilizando esos adverbios de frecuencia negativos. La question check tiene que ir positiva. Entonces, do I. ¿Por qué do I? Porque estamos utilizando un verbo auxiliar del que no tiene la oración. Y estamos utilizando el sujeto que hay. You never read books. Do you? ¿Lo haces? Nunca lees libros. Do you? ¿Lo haces? Ok. Ahora, tenemos los dos últimos. Tenemos los dos últimos. Ahora, tenemos let's go, que sería let us go. Ok. Let us go. Let us go. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, esta es como la forma corta de let us. Ok. Como déjanos ir o vámonos, podemos ir. Ok. Ahora, vamos a cambiar, no vamos a utilizar ese let o ese us para la question check. Ok. No vamos a utilizar ninguno de esos. Siempre que utilicemos la palabra let, vamos a utilizar en la question check, el auxiliar y ver, show. Ok. Show. Que en este caso, sería como un modal word. Ok. Que sería como deberíamos. Let us go. Como vámonos. Deberíamos. O déjanos ir. Deberíamos. Entonces, utilizamos el we, porque el us me está incluyendo en ese sujeto o de quienes estamos hablando. Es por eso que en el question check utilizamos el we. Ok. Let's go. Shall we? Vámonos. Podemos. Entonces, estamos como esperando una confirmación. Que nos digan, sí pueden irse o no no pueden irse. Es para eso que utilizamos las question check. Y ya en el último caso, esa es una contraction, hit, de he had a better. He had a better. Ok. En este caso, no tenemos un auxiliar y ver. Ok. No tenemos un auxiliar y ver. Entonces, hit, hit, de he had a better. Es mejor que lo haga. Ok. Es mejor que lo haga. No tenemos un verbo auxiliar. Entonces, ahí vamos a utilizar el verbo had. Ok. Que este verbo had, que esté en pasado. Ok. Y como esté en pasado, lo vamos a utilizar siempre en pasado, en el question check, pero de forma negativa. Hadn't. Hadn't he? He had better do it. He had better do it. Él debería hacerlo. Hadn't he? No lo debería. O sea, no debería. Entonces, estos son así como algunos casos especiales que si ustedes se llegan a encontrar uno que otro. Ok. Ahora, los que ustedes más van a utilizar son los que estábamos explicando en las slides anteriores. Las que vienen negativos con sus question check positivas y las que vienen positivas con sus question check negativas. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Ya les va a aparecer ahí. I'm right. I'm right. Estoy en lo correcto. I'm right, aren't I? Lo estoy. Entonces, ven, como yo no puedo negar el am, sí lo puedo negar con el am not, pero no lo puedo hacer de forma corta. Y las question check todas tienen que ir de forma corta. Entonces, por eso cambio el am por el aren't. Ok. El aren't ya de forma negativa y utilizo el mismo subject que sería I. Ese era uno de los casos especiales. Ahora, aquí vienen algunos, bueno, hasta el momento. ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Sí, está claro. Ok, good. Sí. Ahora, tal vez ven mucha información, pero ya en la plataforma, ya los ejercicios ya vienen como más, 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 más claros. Aquí porque les estoy dando toda la información, algunos casos especiales, cosas así. Ahora, aquí vienen algunos mixed examples, ejemplos como negativos, positive statement and negative statements. Ok. La primera es, but you don't really love her. Pero tú no la quieres. Do you? ¿Lo haces? Entonces, como estamos utilizando, aquí tenemos un auxiliary verb, don't, y aquí tenemos el verbo, love, ok, que muestra la acción que hace el sujeto. Entonces, vamos a utilizar el auxiliary verb, don't, en el question check. Pero como ya está, esta oración es negativa, el question check va a ir positivo. Don't, pasamos por do y utilizamos el mismo sujeto, you. This will work. Want it? Lo hará. Esto va a funcionar. Want with? Lo hará. Well, I couldn't help it. I couldn't help it. Cool eye? No pude ayudar. O no pude ayudarle. Cool eye? ¿Puedo? Well, you will tell me if she calls. Pero tú me vas a decir si ella habla. Won't you? ¿Lo harás? We will never have known. Will we? The weather is bad. El clima está malísimo. Isn't it? ¿Lo está? You won't be late. Tú no vas a estar tarde. Tú no vas a llegar tarde. Will you? ¿Lo harás? Nobody knows. Nadie sabe. Do they? Ven, esa es una de las excepciones de los casos especiales. Tenemos el nobody. Y tenemos en ese caso el verbo knows, que sería saber. Entonces, utilizamos para las question tags el verbo auxiliar do. Y como nobody lo trasladamos, que estamos hablando como de un plural. Es por eso que utilizamos el they. Entonces, ya más o menos van identificando cómo sacamos las question tags. ¿Tienes una oración negativa? Ok, bien. Ahora, las question tags tienen una intonación. Ok. Tienen una entonación al hacerlo. Y hay que hacer esa entonación para, o sea, que se escuche bonito a la hora de utilizarlas. Cuando nosotros estamos utilizando una negative statement, una oración negativa, con un question tag positivo, al final esa entonación tiene que ir hacia arriba. You don't know where my wallet is. Tú no sabes dónde está mi billetera. Do you? ¿Sabes? Ahora, cuando la oración es positiva y el question tag es negativo, tiene que ir hacia abajo. La primera era una real question. Ok. Era una real question. Porque estabas preguntándole algo serio. Que si tú no sabes dónde está mi billetera. Do you? ¿Sabes? O sea, estaban en busca de algo. Y en el segundo es más como not a real question. Como no una pregunta en sí. Solo necesito una confirmación. Ok. Pero la statement es positiva y la question tag es negativa. Entonces, como es negativa, la entonación va a bajar. It's a beautiful view. Es una vista hermosa. Isn't it? No lo es. Entonces, en la primera sube y en la segunda baja la entonación. Es por decirles, cuando las question tags sean positivas, la entonación va a subir. Cuando las question tags sean negativas, la entonación va a bajar. ¿Ok? Y es más para que la otra persona entienda, ¿verdad? En el contexto que ustedes le están diciendo las cosas. Entonces, eso era lo de las question tags. Hasta el momento. Porque voy a explicar lo del model. Ahora viene el otro tema. Pero no sé si eso está claro hasta el momento. Creo que sí, porque ya me confirmaron dos veces que está claro. Ahora, bueno. Por acá finalizamos con las question tags, que es el tema 4. Ahora, el siguiente tema que viene, este tema nos va a ayudar para completar el tema 3 y el tema 5. ¿Ok? Estos son model words, verbos modales. ¿Para qué nos sirve el can or can't? ¿Para qué nos sirve? Para mostrar habilidad o para pedir algún permiso. ¿Ok? Para eso nos sirve ese can or can't. Esos pueden llamarse verbos modales o verbos auxiliares. ¿Ok? Verbos auxiliares o verbos modales. Ahora, vamos a descubrir de qué se trata. O qué permisos o qué habilidades podemos mostrar utilizando estos verbos. Expressing ability. Expresando habilidad. Dice que nosotros utilizamos el verbo modal can't. Para expresar que nosotros sabemos cómo hacer algo. ¿Ok? Para eso utilizamos el can't. Ahora, la forma negativa. The negative form is can't. ¿Ok? Or can't. Este can't, si ustedes ven esta palabra unida, can't, es lo más formal. ¿Ok? Es lo más formal, es lo que ustedes lo pueden utilizar, digamos, en una carta, en un correo, o hacer tarea. Y el can't, ya de forma corta, lo podemos utilizar ya para hablar con amigos. Es lo más informal. ¿Ok? Entonces, ahí está la forma positiva can't y can't, la forma negativa. ¿Ok? Ahora, en el tercer punto tenemos can't y can't are always followed by a verb in the infinitive. Estos verbos modales siempre son seguidos por un verbo en infinitivo. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un sujeto, luego vamos a tener el verbo modal, ya sea positivo o negativo, can't or can't. Y luego de ese verbo modal, vamos a tener un verbo, el cual indica la acción. ¿Ok? Y para eso viene aquí un ejemplo. My brother can't play the piano. Entonces, está mostrando una habilidad que tiene el niño. Que él puede tocar el piano. Ok, si yo me siento ahí en ese piano, yo lo puedo hacer sonar. O sea, yo puedo tocar las teclas del piano. Pero no va a sonar nada bien, porque yo no tengo la habilidad para hacer música en un piano. Entonces, ¿ven qué tipo de habilidad muestra cuando utilizamos el can't? Ahora, si ustedes ven la estructura, tenemos un sujeto, en este caso my brother. Luego tenemos el verbo modal positivo, porque está mostrando que puede hacerlo. Y luego tenemos un verbo, ¿ok? Verbo en su forma base, play, o en su forma infinitiva. Y luego el complement. My brother can't play the piano. Entonces, ¿ven? Está mostrando una habilidad del sujeto. O utilizamos esa palabrita para mostrar una habilidad del sujeto. The babies can't read. Los bebés no pueden leer. Está mostrando una habilidad que no puede hacer ese sujeto. ¿Ok? Está claro. Los bebés no pueden leer. Van adquiriendo esa habilidad con el tiempo. Entonces, tenemos el sujeto babies, the babies, los niños o los bebés, de forma negativa. Porque ese sujeto no puede hacer esa acción, no la puede realizar. Entonces, sería can't read y luego el verbo. ¿Ok? Ahora lo tenemos como forma de pregunta. ¿Cómo pasa en forma de pregunta? En este caso, vamos a pasar el can't al inicio y luego el sujeto. En este caso, estamos hablando de perros. ¿Verdad? Can't dogs. Y luego el verbo. Can't dogs speak. ¿Pueden los perros hablar? Entonces, como estamos hablando de animales en plural, nosotros sabemos que la palabra dog la podemos sustituir por un pronombre. Aquel que me ayude a referirme a animales en plural. En este caso, sería el they. Entonces, aquí me hacen una pregunta. Can dogs speak? No. They. They. Porque estoy hablando de los perros en plural. Y ahora, como yo sé que los perros no pueden hablar, voy a hacer esa negación utilizando el can't, agregándole not. No, they can't. ¿Ok? Can dogs speak? No, they can't. Ahora, la primera, los primeros ejemplos, porque el can't mostraba o expresaba habilidad. Ahora, ¿para qué otra función lo podemos utilizar para expresar permisos? ¿Ok? Nosotros también utilizamos can't or can't to ask for and give permission, para preguntar y dar permisos. ¿Ok? Para eso utilizamos este verbo modal. Ahora, tenemos esta pregunta. Can I go to the toilet, please? ¿Puedo ir al baño, por favor? Y en este caso, hay que ser polite. O sea, agregar la palabra por favor. O palabras de cortesía al final. Entonces, seguimos la misma estructura de pregunta. Cuando hacemos pregunta, primero el can't, luego el sujeto I, y luego el verbo. ¿Ok? Can I go? Can I go to the toilet, please? ¿Puedo ir al baño? O yo puedo decir, can I go to the movies? ¿Puedo ir al cine? Entonces, yo estoy pidiendo un permiso. ¿Ok? Si la respuesta, depende de quién te esté dando el permiso. Por ejemplo, a los teachers. Utilizamos más el otro, el otro verbo modal que sería may. Pero muchos utilizan el can. Pero dicen que el can no es tan común. Porque están mostrando, el can nos ayuda a mostrar una habilidad. Más no tanto como un permiso. Pero sí lo podemos utilizar. Entonces, la respuesta sería, si sí lo dejan ir. Yes, you can, sí, tú puedes. O no, you can't. No, no puedes. ¿Ok? Ya les va a aparecer por ahí. Está un poco atrasado. Ok. Entonces, el can también lo utilizamos para preguntar y dar permisos. Ahora, utilizamos el can para request. ¿Ok? ¿Qué son las requests cuando le preguntamos a alguien que haga algo? ¿Ok? Como alguien que yo le pida que si puede cerrar la puerta, si puede cerrar la ventana. Y al final, para la request, nosotros siempre agregamos como palabras de cortesía. Please. Thank you. Entonces, tenemos un ejemplo. Can you close the door, please? ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Entonces, el can también lo estamos utilizando para pedir, como pedir un favor, por decirlo así. Can you close the door, please? ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Y tenemos otro ejemplo. Can you turn on the lights, please? ¿Puedes encender las luces, por favor? Entonces, ¿cómo sabemos? Ahí no vamos a necesitar una respuesta hablada, sino que una respuesta con acción. ¿Ok? Porque si, vaya, el ejemplo de esa imagen. Si alguien viene detrás de mí, o digamos, por esa imagen, el chico viene detrás de la chica y la chica le dice, Can you close the door, please? El chico se va a girar y la va a cerrar. Pero, digamos, si él viene cargado, él pues le va a decir, pues, no, I can't. No, no puedo. Entonces, la chica se tiene que regresar. Ahora, digamos, estamos en un salón o vamos entrando a una casa. Y alguien va de primero. Y el papá le dice, Can you turn on the light, please? ¿Puedes encender las luces, por favor? Entonces, esa respuesta o esa pregunta va a tener una respuesta con acción. Porque es como una request. Está pidiéndole hacer algo. ¿Ok? Ahora, no sé si está claro lo de estos verbos modales, can y can. ¿Is it clear? Yes. Ok. Yes, yes. Ok, very good. Very good. Por ahí solo dos me contestaron. Vamos a ver, Marisela, is it clear? Vamos a ver, Liliana, is it clear? ¿Está claro? Yes, it's clear. Ok. Ok, ahora, como está claro. Y nadie me ha dicho, no, teacher, yo no he entendido nada de lo que estaba explicando. Miren que el de las question chat es un tema que algunos no lo entienden a la primera. No sé por qué, pero algunos no lo entienden, pero sé que bueno que ustedes lo entendieron. Vamos a pasar a la plataforma. Vamos a trabajar en el tema número tres, ¿quién hay? Ok. Y, bueno, vamos a ver. Creo que no hay otra teacher después de nosotros. Vamos a llegar hasta las 7 el día de hoy. Tenemos como 30, let me see. 40 minutos para trabajar en la plataforma, ¿ok? Pero este lleva un interact, así que va a ser un poquito más rápido. En la lesson tres, tres, perdón, que sería can I, vamos a completar, vamos a ver de qué viene el, bueno, el step one. Nos pasamos por ahí. El step one. Si ustedes ven es como una mini conversation y aquí el niño le está pidiendo como un permiso a la mamá, ¿ok? Mom, can I go to see the trains? Ma, ¿puedo ir a ver los trenes? No, Tommy, I don't want you out, I don't want you out there alone. Le dice, no, Tommy, no te quiero a ti solo allá afuera. Then, is it okay if I play with a dog, little boy? Dice, bueno, entonces, ¿está bien si yo juego con ese niño pequeño? Well, all right, but stay near the door where I can see you. Pero quédate cerca de la puerta donde yo te pueda ver. ¿Ok? Entonces, ven que está mostrando habilidad y está mostrando permiso en lo mismo, este, audio. Entonces, en la práctica, en el step número dos, solo vienen siete tasks, ¿ok? Que vamos a completar. En este caso, the speakers are, las personas en el audio son, student and teacher, passenger and train conductor, pasajero y conductor de tren, mother and son, brother and sister. ¿Qué son los speakers? ¿Quiénes están hablando? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué parentesco tienen? Mother and son. Mother and son. Bien. Mother and son. What does the boy want to do? ¿Qué es lo que el chico quiere hacer? Walk to school alone? ¿Caminar a la escuela solo? Go play at a boy's house? ¿Ir a jugar a la casa de un chico? Go and watch the trains or ride on a train alone. ¿Qué es lo que quiere hacer el niño? Number three. Number three. Friends. Good. Go and watch the trains. Number three. Why doesn't the woman want the boy to see the trains? ¿Por qué la mujer no quiere que el niño vea los trenes? The trains are too noisy. Los trenes son bastante ruidosos. She doesn't want him to be there alone. No quiere. Ella no quiere que él esté por ahí solo. She doesn't have time to drive him there. No tiene tiempo para llevarlos ahí. She needs to go play with another boy. Él necesita ir a jugar con otro chico. Number two. Number two. She doesn't want him to be there alone. Ella no quiere que él esté por ahí solo. Ahora. Why does the woman want the boy to stay near the door? ¿Por qué la mujer quiere que el niño esté cerca de la puerta? Ah, espérame. Bueno, ahí está. Why does the woman want the boy to stay near the door? Tenemos four options. Number two. Okay, number two no le hacían por ahí. So, he can see him. Él puede ver río. Okay. So, it's an ability, right? Ver. It is una ability. Number five. What will the boy probably do next? ¿Qué es lo que el chico probablemente hará después? Oh, es que va atrasada la pantalla. What will the boy probably do next? Play with a little boy. Okay. Play with a little boy. Jugar con un niño pequeño. Number six. Let's see. En number six and seven, ya viene parte como de audios. Okay. ¿Qué van a hacer? Van a buscar la mejor respuesta a la pregunta. Siempre basándose en lo que tenemos en el lado izquierdo. Can I go to see the trains? ¿Cuál será la mejor respuesta a esa pregunta? Can I go to see the trains? Number three. Okay. I don't want you out there alone. Entonces, ustedes ya saben cómo funciona esta parte, ¿verdad? Cuando hay mucho ruido en el lugar donde ustedes están, digamos, va a ser difícil que les marque con un puntaje alto. Así que cuando estén grabando hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Le damos start y ahí hace una cuenta como una cuenta regresiva y ahí les indica cuándo hablar. Okay. En el number seven, igual. Vamos a buscar la mejor respuesta a esa pregunta. It is okay if I play with a dot little boy. ¿Cuál será la mejor respuesta? Let's play well or right or near the door. Porque les está preguntando, ¿está bien si juego con aquel niño pequeño? Number one. Number one. Let's play. Vamos a jugar. No, es well or right. Number two. Number two. Well, all right. Entonces, como ya saben la respuesta, ustedes la pueden escuchar, ¿verdad? Para ustedes practicarla. O sea, que ustedes estén seguros, grabenlo. Y si a ustedes no les gusta la grabación, la primera, pueden hacerlo las veces que ustedes quieran. Ahora. Arriba, andate. Ahora, este tema no trae un test, pero trae un interact. Entonces, ¿de qué se trata el interact? Que ustedes van a tomar, van a hacer como un role play. Van a tomar el role de uno de los characters, ¿ok? O uno de los speakers. Si ustedes quieren ser el niño o si las chicas quieren ser la mamá. Entonces, ahí ustedes deciden quién quieren ser o qué role quieren tomar. Entonces, ya saben cómo funciona esta parte también. Digamos, en este caso, si yo quiero ser el chico, le doy click a esa pestañita. Y una vez que le doy click, me va a marcar de celeste lo que yo tengo que decir. Le doy a Start y hace una cuenta regresiva. Ok, Mom, ¿puedo ir a ver los trenes? Ok, y no me marca porque no estoy utilizando el micrófono de la plataforma. Sino que estoy mostrando, utilizando el micrófono de la aplicación de Microsoft Teams. Entonces, así ustedes tienen que ir esperando su turno para hablar y grabar toda la conversación que tuvieron ellos dos. Si a ustedes no les gusta cómo les queda, ustedes le pueden dar Clear. Y hacerlo las veces que se hace que ustedes estén conformes, ¿verdad? Ustedes saben que ustedes pueden cambiar su respuesta, ustedes pueden limpiar su respuesta y volverlo a hacer. Por eso no hay ningún problema. Entonces, eso sería el tema número 3. Ok, en el tema número 3 era venir además de interpretación de la información que nos daban. En el tema número 4, aquí sí ya vienen las Tag Questions. La explicación que les di el día de hoy. Ok, entonces, en el step número 1, aquí viene como un ejemplo de Question 10. Tú cortaste su propio cabello. ¿No lo hiciste? Sí, 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 sí. No lo hace, o sea, no lo es. Ahora bien, en la práctica. Ahora bien, en la práctica, aquí sí, son 10 Tasks y vamos a tener que completar las Question Tabs que están ahí. Déjenme, ya les va a aparecer por ahí. Ok, tenemos cuatro opciones en la parte de abajo. They don't, do they, they do, don't they. Ok, entonces, según las explicaciones que le di y como no tuvieron ninguna pregunta, vamos a pasar ya a completarlas. Yo les voy a leer y ustedes, yo voy a parar exacto después de la coma. Antes de la question tag tiene que ir esa comita siempre para separar la oración de la question tag. Entonces, cuando yo me quede hasta money, ustedes me tienen que decir la respuesta. Ok, my sister's new boyfriend is a teacher. El nuevo novio de mi hermana es un maestro. Teachers don't earn much money. Los maestros no ganan mucho dinero. Do they, do they, don't they. Don't they, no, they don't, but money isn't so important. Ok, ¿por qué do they y por qué no don't they? Porque la oración que tenemos es negativa. Teachers don't earn much money. Los maestros no ganan mucho dinero. Do they, lo hacen. Entonces, como la oración es negativa, la question tag tiene que ir positiva. Ok, no hay que olvidar eso. No hay que olvidar eso. No hay que olvidar eso. Tenemos tres opciones. They do, do they, don't they. We are flying with Arctic air to London. Estamos volando con Arctic air hacia London. Arctic air. They don't lose luggage. Ellos no pierden el equipaje. ¿Qué me hace falta para completar esa cuestión ya? ¿Qué me hace falta para completar esa cuestión ya? ¿Qué me hace falta para completar esa cuestión ya? Y le responden, no, no lo hacen. Número 3. Tenemos cuatro opciones. ¿You don't? ¿Do you? ¿You don't? ¿Do you do? Sorry. ¿You buy a lot of clothes? ¿You buy a lot of clothes? ¿Don't you? ¿Don't you? ¿Very good? ¿Yes, I do. I bought some more yesterday. I hope they did. Sí, lo hago. Compré algunos más ayer. Espero que me queden. ¿Don't you try them first? ¿No te los pruebas? Well, not always. No siempre. Bueno, tenemos las cuatro opciones. ¿You do? ¿Don't you? ¿You don't? ¿Do you? ¿Good morning? ¿Estás la nueva secretaria? ¿Eres una nueva secretaria? Yes, I am. Yes, I am. You tie. ¿Tú escribes? ¿O digitas? ¿Don't you? ¿Don't you? ¿Don't you? ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Lo haces? Yes, I do. Sí, lo hago. Number five. Cuatro opciones abajo. She doesn't. She does. Isn't she? Doesn't she. Doesn't she. Hay que tener, vamos a ver si se está utilizando solamente un verbo principal o se está utilizando un verbo auxiliar, ¿ok? She has a new apartment. Ella tiene un nuevo apartamento. She rents it. Ella lo renta. Doesn't she? Doesn't she. ¿No lo hace? No, she doesn't. She owns it. That's great. Muy bien. Doesn't she. Number six. Tenemos siempre cuatro opciones. Does he, is he, doesn't he, he does. Look at Rodríguez. He throws the ball really fast. Él lanza la bola o el balón bastante rápido. ¿Estamos utilizando un verbo auxiliar o estamos utilizando un verbo principal? Un main verb. Él lanzó la bola o el balón bastante rápido. ¿Cómo digo? ¿No lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Doesn't he? Yes, he does. Sí, lo hizo. Lo hace. Cuatro opciones. You don't. Doesn't he. Does he. Don't you. You like scary movies. ¿Te gustan las películas de miedo? ¿Te gustan las películas de miedo? ¿Te gustan las películas de miedo? Don't you. Don't you? Yes, I do. Do you? Um, yes, well, not very scary movies. Dice, sí, bueno, no películas, no de las que son muy de miedo. Number eight. Here is a picture of my mother. Aquí hay una fotografía de mi mamá. I look like her. Yo me veo como ella. So, estamos solamente utilizando un main verb. Cuando utilizamos solamente un main verb, tenemos que utilizar el qué. Puede ser la respuesta. I look like her. What's the best answer? Vean el ejemplo que tenemos en el lado izquierdo. Don't I. Don't I. I look like her, don't I? ¿Verdad? No sé si no lo hago. Yes, you do. You look exactly like her. Sí lo haces. Tú te mires exactamente como ella. O luces exactamente como ella. Cuatro opciones. Don't you. You don't. You do. Do you. Do you want to try my hamburger? ¿Quieres probar mi hamburguesa? No, thank you. Oh, you don't eat meat. Tú no comes carne. ¿Quieres probar mi hamburguesa? Do you. Do you. ¿Lo haces? Y la respuesta es no, I don't. No, no lo hago. Number ten. You play basketball. Tú juegas basketball. You play basketball. No, me pregunto. ¿No lo haces? Don't you. Don't you. Yes, I do. Yes, I do. Whoa. I see on TV all the time. Te veo en la televisión todo el tiempo. Okay, esa era la práctica. El test viene de lo mismo. Okay, pero en este caso solo son cinco tasks. Vamos a tener las cuatro opciones en el lado de abajo. No, está apareciendo. Las cuatro opciones en el lado de abajo y vamos a tener que completar la question task. Okay. You understand this question. Tú entiendes esta pregunta. Don't you. Don't you. Aquí ya no podemos chequear. Hasta el final vamos a ver por qué es el test. Okay. Do you want a ride to school today? ¿Quieres que te lleve a la escuela el día de hoy? No, thanks. I went to school. I walk to school. Sorry. No, gracias. Yo camino a la escuela. You don't walk to school every day. Tú no caminas a la escuela todos los días. ¿Cómo le digo? ¿Verdad? ¿O lo haces? Do you. Do you. La respuesta es, yes, I do. It's a great exercise. Es un buen ejercicio. Uy, no se marcó. Okay. Number three. You live in LA. ¿Tú vives en Los Ángeles? You live in LA. ¿Tú vives en Los Ángeles? Don't you. Don't you. Y la respuesta es, no. I live in San Francisco. Yo vivo en San Francisco. Number four. There is a lot of smoke in the house. Hay mucho humo en la casa. Your father smokes. Entonces, necesitamos un verbo auxiliar, pero para utilizarlo con la tercera persona, porque estamos hablando del papá. Doesn't he? Doesn't he? Yes, he does. Le respuesta, perdón. Look, there is Marjorie talking to Sally. Ahí está Marjorie hablando con Sally. She talks a lot. Ella habla mucho. Doesn't she? Doesn't she? Y le responden, yes, she does. Sí, lo hace. Ahora le damos submit. Y tenemos un 100%. Y todas las respuestas me las dieron por ustedes solos. ¿Ok? Por ustedes solos. No les ayude en nada. Entonces, a mí eso me indica que ustedes, tal vez tienen alguna su duda ahí, pero con la práctica, ustedes pueden ir tomando más confianza a la hora de utilizar este tema. Esas tag questions. ¿Cómo sintieron el tema? ¿Está complicado? ¿Más o menos? ¿O qué creen que necesitan hacer para manejarlo? Ya un 100%. Yo creo que con la práctica, tal vez lo manejamos un poco. Con la práctica. Con la práctica. Exacto. Con la práctica. Recuerden que las question tags, más que todo las utilizamos para que nos den una confirmación de algo. ¿Ok? O sea, estamos viendo algo, pero necesitamos que nos confirmen si lo que vimos es real o no. Si es verdadero o no. Para eso, utilizamos las question tags. Ok, ahora vamos a hacer el último ejercicio, el último tema, perdón, que les expliqué el día de hoy, que sería el model. En este caso, el model can. ¿Ok? Si es el ejercicio 5, entonces, ¿qué indica? Perdón, la lección 5. ¿Qué indica? Ustedes ya van a poder trabajar libremente la unidad número 7. ¿Ok? Con esos temas ya explicados, incluso ya trabajados acá. Ustedes van a ir a hacer un repaso haciéndolo en su plataforma. Ahora, en el step número 1, tenemos como una pequeña conversación. Es de 7 segundos. ¿Puedes abrirlo? ¿Puedes abrirlo? No, no puedo. No puedo abrirlo. Vamos a preguntarle a Botch. Él puede hacerlo. Entonces, están hablando de abrir ese tarro. En la práctica, aquí se vienen 10. En los temas que son así gramaticales, traen más tasks para hacer más práctica. Ok. Ahora, vamos a completar las oraciones. Ustedes saben que ese tema se trata del model can. Entonces, algo me falta para esa oración. I need to see Dr. One. Necesito ver a Dr. One. A la Dr. One. Sorry. She is busy now. Ella es ocupada ahora. But he... See you at... Sorry, wait. Can you repeat it? Kim. Kim. Okay. But he can see you at 3 p.m. Ella es ocupada ahora, pero ella puede verte. O atenderte a las 3 p.m. Number two. I try this dress on? Y la respuesta es yes. The feeding room is right behind you. El probador está justo detrás de ti. ¿Cómo completo esta pregunta? Si estoy preguntando o estoy haciéndola por un permiso. Kim. ¿Puedo probarme este vestido? Ven que necesita de un permiso porque estamos en una tienda. Queremos ver si sí podemos medirnos la ropa o no. Entonces, utilizamos el Kim. Number three. ¿Play the piano? No, but he can play the guitar. No, pero él puede tocar la guitarra. Entonces, estamos hablando de una habilidad. Can David play the piano? Muy bien. ¿Can David play the piano? ¿Puede David o David tocar el piano? No, but he can play the guitar. Pero él puede tocar la guitarra. Jerry and I, the music. Wait. It's louder now. Dice, espera. Está más fuerte ahora. Is that better? ¿Es eso mejor? Yes. Thanks. Entonces, tenemos que completarlo de manera positiva o de manera negativa. Jerry and I can't hear the music. Jerry y yo no podemos escuchar la música. Y responde, wait. Espera. It's louder now. Está más fuerte ahora. Is that better? ¿Es eso mejor? Yes. Thanks. Sí, gracias. Number five. Phyllis. Sí. 22 years old. She's not. She's only two. Dice, no lo es o no lo tiene. Ella solo tiene 20. Sí. The answer is negative. The answer is negative. That means the first sentence is negative. So, what do you think? What do you think? Can. Can't. Can't. Phyllis can't be 20 years old. No puede tener 22 años. Y le dice, she's not. No, ella no le dice. Ella solo tiene 20. Number six. Peter is only six. Peter tiene seis. But he swim better than his big brother. Nadar mejor que su hermano mayor. Can. 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 But he can swim. Ven, estamos dando una habilidad. Pero él puede nadar mejor que su hermano mayor. Number seven. The students love the new computers. Los estudiantes aman las nuevas computadoras. They can own them for hours. Ellos pueden en ellas por horas. Tenemos el verbo. Pero en qué forma vamos a utilizar el verbo. To work. Work. Very good. Su forma base, ¿verdad? Es forma infinitiva. They can work on them for hours. Por horas. Number eight. Is Susan home? ¿Está Susan en casa? Yes. But he's sick. Ella está enferma. He. Get out of bed. Pararse de la cama. That's too bad. Eso está malo. Eso está bien malo. Tell her we said hello. Dile a ella que les mandamos un hola. ¿Qué no puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Susan? She can't get out of bed. Okay, good. She can't get out of bed. Ella no puede salir o pararse de la cama. Because she's sick. Colette can't ACD. She only has five dollars. Ahí me falta un verbo. ¿Qué no puede hacer? ¿Qué no puede hacer Colette? Porque solo tiene five dollars. Buy. Buy. Muy bien. Colette can't buy a CD. ¿No puede comprar un CD? She only has five dollars. Solamente tiene cinco dólares. Okay. La última del practice. Let's check your eyes. No la revisar tus ojos. I can. Doctor. Really. I don't need glasses. ¿Qué no puede hacer? Ahí me falta un verbo. ¿Qué no puede hacer? Sí. Sí. Muy bien. I can see doctor. Yo puedo ver doctor. Really. En serio. I don't need glasses. No necesito lentes. Good. Ahora, vamos a pasar al test. Este tema es más fácil, creo, que el anterior. Es súper fácil este tema. Igual, vamos a pasar. Ya les va a aparecer por ahí. Okay. En el test, vamos a tener que completar la oración. Solo son cinco tasks. Tenemos cuatro oraciones. Okay. We can all go. One of us can't go. One of us can go. All of us can go. Okay. There are five of us. Hay cinco de nosotros. And we have only four tickets. Y solamente tenemos cuatro tickets for the concert. Entonces, tenemos cinco integrantes y solo cuatro tickets. Well. ¿Cuál sería la respuesta? Um. One of us can go. One of us can't go. Uno de nosotros no puede ir. Uno de nosotros no puede ir. Number two. Bob. Candy. Because he is trying to lose weight. Bob. Dulces. Porque él está tratando de perder peso. ¿Qué no puede hacer Bob? Can eat. Can eat. Can eat candy, ¿verdad? ¿No puede comer dulce? Why? ¿Por qué? Se está tratando de perder peso. Number three. It's 9.30. Son las 9.30. Let's hurry. Apuremos. We still get the 10 o'clock train. We can. We can. We can still get. Aún podemos agarrar el tren de las 10. Number four. Miss Grant is a nice teacher. When you finish your test, cuando tú termines su examen, you leave the classroom. Ken. Ken. Okay. Okay, vamos a la última. Vamos un poquito atrasadito aquí la pantalla. Okay. Okay. Hello. Is Pedro there? ¿Está Pedro por ahí? Yes. But he is very busy now. Sí, pero estás bien ocupado en estos momentos. Ahora tenemos que completar esa pregunta. You ask him to call me back? Sure. I'll tell him. Can you ask him to call me back? ¿Puedes decirle que me llame de regreso? Sure. I'll tell him. Seguro. Yo le diré. Entonces, vamos a darle submit. Y tenemos un 100%. Okay. So, eso significa que van manejando bien estos temas. Okay. Ahora bien, todos los temas gramaticales de la lección 7 han sido explicados. Tema 3, 4 y 5. Okay. Entonces, la última clase que la tenemos el día lunes, voy a explicar. Déjenme mostrarlos. Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta acerca de los temas del día de hoy? Okay. No, misa, esto ahorita no. Gracias. Okay. Good. Esa fue unidad 7, ¿verdad? La última clase que es el día lunes, siempre a las 120. Nosotros la vamos a terminar a las salas. Vamos a cubrir. Ya les estoy diciendo ahora quién les ha dicho los temas. Vamos a cubrir los modos, los verbos modales. Son el tema 4 y tema 5, que son temas gramaticales. ¿Para qué se usan el have to y el may? Okay. Así como el can, estos tienen una pequeña explicación. ¿Para qué se usan o en qué contexto, entorno los podemos utilizar? Entonces, la última reunión nos vamos a basar en eso, que sería el día lunes. Okay. Y, pues, si ven, ya estamos llegando a la recta final de nuestras tutorías, ¿verdad? Las clases, bueno, su trabajo ustedes lo tienen que seguir haciendo porque el curso termina el 15. El 15 de marzo. Ya queda poco, pero igual, ustedes van bien. Este no van nada trazaditos ahí. Todos van bien. Voy a estar asignando como a las 7 y media exámenes. Dije que a las 7, pero a las 7 y media. Okay. Para que ustedes, si algunos quieren hacer el examen hoy en la noche, lo puedan hacer. Y si no, lo hacen mañana. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Ya en general? Antes de despedirnos. Yes, no. Sigo esperando fichas de inscripción. Miren, para hacerlo más rápido y ustedes no estén teniendo inconvenientes, mándenmelo a WhatsApp. Pero el documento con su nombre, por favor, mándenmelo a WhatsApp. A su WhatsApp. Okay. Thank you. Thank you, Annie. Si no le respondo en el mismo instante, este, no se preocupen, pero si lo he recibido ahí, no se preocupen. Yo le voy a confirmar cuando yo descargue ese documento. Al WhatsApp, ¿ok? Al WhatsApp, mándenmelo ahí, por favor. Los que no me han mandado la ficha, ¿verdad? El documento que yo les envié ya tiene la ficha, las tres hojas de la ficha y la carta. Es para la niña. Es información. Recuerden que la ficha y la carta la van a llenar con información para WhatsApp. Gracias, mi darling. You're welcome. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Feliz noche y nos estamos conectando por última vez el día lunes. Ocho. Ay, no. Bye. Thank you. Bye. 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 You're welcome. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.